Tengo que contaros que yo soy la persona que soy y aprendí a ser la persona que soy muy probablemente por los cuentos que cada noche me contaba mi papá. Cada noche mi papá nos reunía a los siete hermanos y nos contaba el cuento del mono avispado. Un mono que vivía en una selva profunda llena de animales de diversas especies con distintas características pero con muchos, muchos problemas en esa selva que había que resolver. Y ahí fue donde poco a poco con la leche caliente como dice Serrat y en cada cuento mi papá nos iba contando que vale la pena vivir por lo que vale la pena vivir. Los mayores problemas que tenía ese mono siempre eran de convivencia. Siempre. Yo me entusiasmé con el mundo de las historias, con el mundo de los cuentos, con lo que tienen detrás de inmenso aprendizaje y me voy zambullendo poco a poco en los cuentos de un poquito mayores. Y de todos los que estudié, que han sido unos cuantos, me enamoré profundamente de La Odisea, de ese libro que estoy segura que habréis leído y si no, leeréis, porque es la maravillosa metáfora del ser humano y te va dando los atajos de eso que somos psicológicamente y a lo que vamos a enfrentar. Bueno, yo La Odisea la leí de todas las maneras, la leí en forma de poema, la vi en varias versiones, la vi en película, la leía en original, etcétera, etcétera. Pero yo me enamoré especialmente del poema de Cavafis, que está musicalizado por Luis Jack, y Taka. Y yo cada vez que llegaba a este párrafo, a mí me pasaban cosas. Y es este párrafo tan hermoso que dice «Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, ruega que tu camino sea largo, rico en aventuras y descubrimientos, no temas a los lestrigones ni al fiero Poseidón». Y cuando decían «el fiero Poseidón», yo aquí sí tenía mis más y mis menos. Y os voy a contar por qué, ya que estamos en familia, en el salón de nuestra casa. Os voy a decir que yo tenía mis más y mis menos con el fiero Poseidón, porque desde que yo fui mamá hace ahora 21 años, venía a buscarme recurrentemente una pesadilla a mis noches. Y era una ola gigantesca que me arrebataba a mis hijos y me llevaba. Y entenderéis que yo no me llevaba muy bien con el fiero Poseidón. Viví en México, donde la Tierra tiembla y tiembla mucho, pero estar a 2.500 metros de altura del mar le da una cierta tranquilidad. De ahí nos mudamos a Yokohama, el puerto de Tokio, que es un espacio ganado al mar, bajo el nivel del mar. Si la Tierra tiembla en México, en Japón, ni os lo cuento. La Tierra tiembla endemoniadamente. Y ahí, lo primero que hice cuando alquilé un piso fue mirar seriamente al señor Watanabe y decirle, mire, el piso se adecua al espacio que necesitamos, está cerca del colegio, pero una preguntita, señor Watanabe, en caso de tsunami, ¿qué tal es este piso? El señor Watanabe, educado como era, como japonés y como persona profesional, miró a mi marido con cara de compasión, me miró a mí y dijo, mire, señora, llevo 22 años trabajando en la inmobiliaria y con todos los respetos del mundo es la pregunta más estúpida que me han hecho. Yo no sé vosotros, yo no sé qué hacéis con vuestros miedos, pero yo me llevaba mal con ellos. Lo que hacía era, sobre todo, intentar escabullirlos, intentar evitarlos. Pues bien, la vida, que es extremadamente generosa, a mí me dio la oportunidad de vivir mi peor pesadilla y os puedo asegurar que ha sido el mayor regalo que la vida a mí me ha hecho. Yo sé que la vida a veces hace regalos de una manera un poco extraña, envueltos de forma diferente, pero hay que vivirlos como regalos, porque todo eso que te pasa en la vida es un regalo que ella te da. que la vida a mí me ha hecho. que la vida a mí me ha hecho. que la vida a mí me ha hecho.